que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, se cansó de la violencia doméstica que sufrió en varias ocasiones a manos de su pareja Luis Escamilla. Frida, después de varias situaciones incómodas, decidió terminar con su relación. Por el momento, ni Frida Sofía ni su mamá Alejandra han confirmado o negado nada de esta información. Televisión.